Hola, buenas, soy el DrNoK, hoy es 16 de octubre y ayer fue Minecraft Live 2022. En el evento anunciaron cosas de Minecraft Legends, Dungeons y más cosas de las que hablaré en otro vídeo. En este voy a hablar sólo de lo relativo a Minecraft 1.20, cuyo nombre aún no conocemos, pero luego vemos por qué. Esta nueva versión saldrá oficialmente para Bedrock y Java en 2023 y no han concretado más. No sabemos si al principio, al final o en medio. Seguramente en medio, pero no lo sabemos. La presentación ha sido decepcionante para muchos, aunque ya habían avisado, como yo también conté por aquí, de que esta vez sólo anunciarían cosas que estuvieran suficientemente avanzadas en su desarrollo, precisamente para evitar las decepciones de las últimas actualizaciones que llegaron con menos cosas de las inicialmente presentadas. Y antes de ver lo que sí sabemos que traerá esta 1.20, vemos unos tweets de Kim Big Dog sobre todo esto. Aclara que la actualización sí tiene un tema, aunque han decidido no darle un nombre inicialmente para que puedan darle forma con la comunidad y ponerle uno que encaje con su contenido. Dice que lo que han anunciado, que veremos en un momento, no será lo único que llegue en la 1.20, que tienen más cosas planeadas. Como decía yo antes, este año sólo han enseñado cosas que están completas casi al cien por cien y listas para snapshots, para evitar prometer demasiado y no cumplir. Más sobre todo las snapshots, dentro de un rato. Kim Big Dog cree que esto de no ponerle nombre aún será mejor para la comunidad a largo plazo, para que no haya decepciones y expectativas no cumplidas. Poniéndole un nombre ahora, pues da unas expectativas y podrían no cumplirlas luego. Y pone como ejemplo la Wild Update, que para muchos no fue suficientemente Wild, y según dice, si hubieran sabido que iban a pasar tanto tiempo refinando las Unseen Cities precisamente por el feedback de los jugadores, probablemente no habrían llamado así a esta actualización. Así que ahora tienen la oportunidad de poner un nombre que encaje con el contenido. Poniéndolo más adelante, claro. Por tanto, aunque tengan una temática en mente y seguramente algún nombre también, prefieren no anunciarlo aún, porque durante el desarrollo y con el feedback de la comunidad, la actualización puede acabar siendo distinta de lo inicialmente planeado, como ha sucedido en las anteriores ocasiones. Así que mejor nombrarla más adelante. Y sobre todo, quedaos con que solo han anunciado una parte de la 1.20. Espero que haya quedado claro, que estoy viendo que mucha gente esto no lo ha entendido. Todo esto, por cierto, también lo dijo la propia Agnes en la presentación, pero parece que pasó un poco desapercibido. Igualmente comentó que con esta actualización querían hacer Minecraft más Minecraft, enfocándose en partes de lo que es Minecraft, como la creatividad, la autoexpresión y la motivación intrínseca. Dice que quieren permitir a los jugadores ser creativos y expresarse a su manera. O sea que con esta premisa puede entrar cualquier cosa realmente. Pero bueno, vamos con cosas más concretas. Como una forma de tener más representación y variedad en el juego, van a añadir siete nuevas skins por defecto, además de Alex y Steve. Algunos de estos nuevos aspectos ya han salido por ahí, por ejemplo, en el trailer de la Wild Update, me parece, y son una forma de que más gente se sienta bienvenida al juego, pudiendo elegir desde el principio distintos colores de piel y tipos de personas en general para su aspecto. Aunque, más adelante, de todas formas, pues ya sabéis que se pueden poner una skin personalizada y ya está. Pero esto lo tiene desde el principio. Dicen en Minecraft.net que las skins estarán disponibles el 29 de noviembre, así que esto no será exactamente una novedad de la 1.20, porque el tema de las skins va aparte de las actualizaciones de Minecraft. Pero bueno, él preferió contarlo aquí de todas formas. Los nombres de estos nuevos personajes, según el artículo de Minecraft.net, son Makenna, F, Nor o Nur, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, Kai, Ari, Sani y Zuri, según se ven en esta imagen de izquierda a derecha, quitando a Steve y Alex, que es que están en medio. A mí, viéndolo, se me ocurre que a Steve ya no le vendría mal, a lo mejor, un cambio de ropa. Pero bueno, este año el mob ganador de la votación fue el Sniffer, como creo que todos esperábamos viendo comentarios, encuestas y demás. Tuvo un 55,1% de los votos. El Rascal quedó segundo con un 27,7% y el menos votado fue el Tuff Golem con un 17,2%. Os recuerdo que el Sniffer es un mob extinto que ahora vuelve a la vida, sale de un huevo que se puede encontrar en cofres de ruinas submarinas, tiene una forma como de tortuga con seis patas y dos tamaños, uno pequeño que es el que sale del huevo y otro más grande ya de adulto, aunque no hagáis muchos casos a los tamaños de los vídeos de presentación porque luego puede que las proporciones sean distintas. Le encantan las plantas y puede encontrar semillas olfateando el suelo. Estas semillas luego las plantas y salen nuevas plantas en principio decorativas. Y como otros animales también se pueden reproducir, aunque aún no sabemos cómo. En la 1.20 tendremos también carteles colgantes que se craftean con cadenas y troncos pelados, como se refleja en sus texturas. Se pueden usar evidentemente troncos de cualquier tipo de árbol, como con los carteles normales y en función del árbol que uso tendrá un aspecto u otro. Y tienen tres estados según si lo cuelgas, del lateral de un bloque, de la parte inferior de un bloque completo o de la parte inferior de un bloque más estrecho, como una valla. Y la verdad es que me gustan bastante estos carteles para decoración. Ya me diréis qué pensáis vosotros. Además enseñaron que se pueden colgar unos debajo de otros creando algo, no sé, curioso. Ahí lo veis. Y también se ven carteles de estos de bambú. Porque ahora se va a poder craftear con bambú todo un nuevo set de bloques. Básicamente los mismos que con madera normal, menos los troncos. Imagino que habrá un crafteo para los tablones de bambú, a partir del bambú normal y corriente, y a partir de estos bloques se podrán crear el resto con el crafteo típico. Pero no han dado detalles sobre esto. El aspecto no me convence demasiado para hacer un edificio entero solo con ellos, pero ni con estos bloques ni con ninguno realmente. Mejor variedad. Pero bueno, para detalles creo que sí pueden venir bien. En el vídeo se ven o se mencionan tablones, slabs, escaleras, vallas, puertas, trampillas, carteles. Ya digo, como la madera normal. Botones, por ejemplo, o placas de presión, pues no sé si tendrá. Ya lo veremos. Pero este set sí que tendrá un bloque que no tienen el resto de maderas. El mosaico de bambú. Con ese aspecto que se ve ahí y que también queda horrible como único bloque en un edificio, pero bueno. Y ya veis que tiene al menos slabs y escaleras además del bloque en sí. Combinados con otros bloques queda bastante mejor, aunque este ejemplo tampoco sea para volverse loco. Pero bueno. Las barcas de bambú, que también hay, tienen una apariencia distinta a las de las habituales, con un aspecto mucho más simple, más bien de balsa. Aunque también tienen versión con y sin cofre y el funcionamiento. Imagino que será exactamente el mismo que el del resto de las barcas, aunque tampoco lo han especificado. Ya lo veremos. Otra cosa que creo que gustará bastante, al menos a mí desde luego me ha convencido, son las chiseled bookshelves, que vienen a ser un nuevo tipo de librerías, pero funcionales. En cada bloque de estos puedes guardar entre uno y seis libros, que pueden ser libros normales, libros escritos, que hayas escrito tú, o libros encantados también. En el vídeo se ve que su textura frontal cambia según cuántos libros tiene y yo llevo mucho tiempo con ganas de tener en mi survival una biblioteca donde guardar libros encantados y los que hago con los comentarios del día. Así que esto me viene de escándalo para usarlo ahí. Además, estos bloques pueden interaccionar con Redstone y dice Ulraf que con un comparador dan una señal según el último libro con el que se interactuó. Por lo que se ve en el vídeo, yo entiendo que tú puedes colocar un libro en la posición que quieras y sacar el libro también que quieras, como hay una posición para cada libro, y eso es lo que determina la señal en cuestión con el comparador. Bastante chulo. En la presentación usan esto precisamente para hacer una puerta secreta con pistones, pero ojo, los bloques que se mueven con los pistones son las librerías de siempre. Estas nuevas no creo que se puedan mover con pistones porque tienen inventario como los dispensers y demás bloques que en Java por lo menos son inamovibles. En Bedrock creo que sí se pueden mover. Pero bueno, la textura frontal, como decía, puede mostrarse sin libro o con ello según la cantidad que pongas, pero además tienen distinta textura en el lateral y por arriba, que eso da mucho juego para decoración. Y aparte del sniffer, en la 1.20 vamos a tener al menos otro nuevo mob, el camello. O más bien dromedario porque solo tiene una joroba, pero bueno, no deja de ser un tipo de camello. La cuestión es que los camellos son mobs que se podrán montar como los caballos, pero estos pueden llevar dos pasajeros y son animales más grandes y menos ágiles que los caballos, así que en principio son más lentos, pero pueden ser bastante rápidos en zonas planas y además tienen una especie de salto extraño, una especie de sprint repentino, medio sprint, medio salto, que permite pasar de un lado a otro una rabín o un río, algo que con un caballo sería ciertamente un problema. Y también puedes ahora sí sprintar con el camello para que vaya más rápido, que no estoy seguro de si es exactamente o no lo mismo que esto del salto este, pero bueno. Y algo que a mí me ha molado mucho es que por lo visto los mobs no te pueden atacar por lo alto que estás cuando vas en un camello, no te alcanzan. Al menos los que atacan cuerpo a cuerpo, claro, imagino que para un esqueleto o un creeper no será mucho problema, pero algo es algo, ¿no? Para hacer travesías por la noche y demás. La animación al levantarse y agacharse del suelo la verdad que está bastante chula, ¿no os parece? Como con otros animales hay versión adulta y bebé y para reproducirlo se usa un cactus, algo que por lo visto también comen en la vida real y con eso pues se le da otro uso a los cactus. No han dado más información, pero imagino que los camellos spawnerán en el desierto, parece lo lógico, así que estaría bien que aprovecharan para meter las cosas pendientes también de este bioma, las palmeras y los suricatas, pero mejor no hacerse ilusiones por si acaso. Y realmente esto fue todo lo que anunciaron para la 1.20, ya digo que son bastante pocas cosas, pero casi terminadas. El día 26 será el próximo Minecraft Now y darán más información sobre todas estas cosas, pero es que además han tenido bien darme la razón a lo que dije en un vídeo de noticias anterior y han anunciado que estas cosas se podrán probar en betas y previews de Bedrock y snapshots de Java en cuestión de días, ¿vale? Dijeron días. Así que, como yo decía en aquel vídeo, es posible que esta misma semana que empieza ahora o la siguiente tengamos ya la primera snapshot, beta o una de cada. Es la ventaja de que lo anunciado esté más avanzado esta vez. Pero bueno, ya veremos que a lo mejor tardan un poquito más, o sale beta y no snapshot, o cualquier cosa de estas. Y el resto de cosas que vendrá en la 1.20, que insisto que tendrá más cosas que esto, pues supongo que ya lo iremos viendo conforme vayan saliendo snapshots y betas o lo anuncien de alguna otra forma. Yo os lo iré contando. Si sale en una snapshot, os lo contaré en el vídeo de la snapshot. Si sale en una beta, os lo dicen por Twitter o lo que sea, pues lo contaré en los vídeos de noticias. Así que suscríbete para no perdértelo. Y nada más por hoy. El martes espero publicar otro vídeo con el resto de lo presentado en Minecraft Live y el viernes en el vídeo de noticias contaré cualquier cosa extra que compartan los desarrolladores sobre estos temas de aquí a entonces. Decidme que os ha gustado más de lo que han presentado y por favor, por favor, ahorraos los comentarios soltando odio, que ya cansa tanta negatividad. Ven las cosas de una forma más positiva, maldita sea. Sí, han presentado pocas cosas esta vez, pero ya no he explicado por qué y no es lo único que tendrá la actualización. En fin, muchas gracias por llegar hasta aquí. Deja un like si te ha gustado el vídeo y suscríbete al canal y a mi newsletter para no perderte los próximos. También puedes seguirme en Twitter, donde estuve compartiendo todo esto durante la presentación, o apoyar el canal en patreon.com barra drknock a cambio de distintas recompensas que puedes ver allí mismo. Enlace a esto y a todo lo comentado en el vídeo en la descripción. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau.